Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán contra Santos, como y donde ver la jornada 3 de la Liga MX por TV y Online. El cuadro sinaloense busca sus primeras unidades del campeonato, mientras que los albiverdes firmaron su primer triunfo. Mazatlán busca salir del fondo de la tabla general en el clausura 2-0-2-3, Santos goleó a Pumas, mientras Mazatlán cayó con Atlas en su presentación. Mazatlán FC recibirá su primer partido en el clausura 2023 en casa, luego de que tuvieron que posponer su duelo debut por la situación en Sinaloa. Sin embargo, ahora chocarán con Santos Laguna por el tercer fin de semana en el actual torneo de la Liga MX, donde los locales buscarán los primeros puntos del campeonato. El duelo entre los cañoneros y laguneros, que vienen de golear a los Pumas en el territorio Santos Modelo, se disputará el próximo 20 de enero en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México en el Traacan. Hasta este punto en el conjunto púrpura busca acercarse a zona de repesca en el torneo. Tras este enfrentamiento, Mazatlán chocará con el América en el Estadio Azteca, mientras que volverá a chocar con Juárez FC de nueva cuenta en casa, mientras que Santos Laguna hará lo propio a costa del Atlas y del mismo conjunto azul crema, aunque ellos en casa. Fecha y hora del partido entre Mazatlán y Santos Laguna. El encuentro entre Mazatlán y Santos, correspondiente a la jornada 3 del torneo clausura 2023, se llevará a cabo este lunes 16 de enero en la cancha del Traacan a las 9 horas, tiempo del centro de México, donde ver el partido entre León y Necaxa. El compromiso entre Santos y Mazatlán, correspondiente a la jornada 2 del torneo clausura 2023, lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Canal 7, así como ESPN. Una de las cosas por las que se espera que este compromiso sea verdaderamente llamativo en el terreno de juego se debe a que, en esencia, ninguno de los dos entrenadores contará con bajas de consideración. En ese sentido, se espera que Gabriel Caballero y el Chaco Jiménez tengan en el colombiano Benedetti su principal arma de tres cuartos del campo en adelante. Del otro lado de la moneda las cosas, incluso, son un tanto mejores. Para este duelo, el mexicano Fentane finalmente podrá contar con el mudo Aguirre después de que este se perdiera el último compromiso ante los Pumas de la UNAM por una expulsión. Pese a ello, luce complicado que el atacante sea parte de la alineación titular después del gran momento que viven sus compañeros.